Noticias Semanales Sean bienvenidos al video de noticias semanales, seccion donde repasamos las noticias mas importantes del anime, sin mas comencemos One Piece nuevo arco se estrenara en marzo Comenzamos las noticias con One Piece y es que se ha revelado el nuevo arco que estrenara, un arco original o sea relleno llamado Marine Rock Así lo dio a conocer Shueisha en la revista Shonen Yang El arco contara con personajes nuevos de la marina Contara la historia de como Luffy y su tripulacion tendran que rescatar a Sanji La tripulacion tendra que infiltrarse en una base marina para reabastecerse de comida De repente tres miembros novatos de la tripulacion de Aokiji aparecen En la Shonen Yang se revela una clave visual o sea una imagen promocional para dicho arco El cual muestra a Luffy llevar un abrigo de la marina y lucha contra tres soldados de esta Anunciado nuevo anime The Avengers Marvel nos trae Marvel Future Avengers Una serie con estilo anime de los vengadores Además del anime el proyecto incluye una adaptación para manga el cual será realizada por Teruaki Mizuno Autor de Metallica Metallica El primer tomo del manga será publicado en la edición de la revista Bezatsu Korokoro Comics Especial que se lanzara esta semana La trama cuenta la historia de Makoto Un muchacho que durante un experimento adquiere superpoderes El y otros jóvenes se unirán a los vengadores como aprendices Obteniendo el apelativo de futuros vengadores Durante la serie el público podrá acompañar a Makoto y sus amigos a luchar contra villanos Y crecer bajo el cuidado de Iron Man, Capitán América, Hulk, Thor y Avispa Marvel Future Avengers se estrenará en Japón durante el verano ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Tráiler y fecha de estreno para Fairy Tail Dragon Cry El sitio oficial de la película de Fairy Tail Dragon Cry ha lanzado hoy un primer tease trailer El autor Hiromashima, creador del manga, se ha encargado de supervisar esta película La cinta está producida por el estudio A One Pictures Dirigida por Tatsuma Minamikawa Fairy Tail Dragon Cry es una historia que llevará a Natsu y compañía a vivir una nueva aventura en la isla del reino de Estela Para recuperar la vara mágica Dragon Cry La película tiene un estreno programado en salas de cine en Japón para el próximo 6 de mayo El manga de Terraformers entra en IATUS Continuamos con malas noticias Continuamos con malas noticias Como acabo de comentar, el manga de Terraformers entrará en una pausa indefinida debido a problemas de salud de uno de los creadores Yu Sasuga Debemos recordar que este manga lo dibuja Kenishita Shibana y lo escribe Yu Sasuga Quien como dije es él el que tiene problemas de salud Nos dieron más detalles sobre el problema Además se reveló que el tomo número 21 que se iba a lanzar el 19 de mayo tendrá un retraso indefinido Al parecer el manga podría regresar en otoño de este año Pero no existe alguna confirmación oficial de esto Así que esperemos que se recupere el autor Más y más trailers para la segunda temporada de My Hero Academia Se revelaron 3 videos nuevos y un póster durante la semana pasada sobre Boku no Hero Academia El primero muestra el opening Peace Sign Interpretado por Kenshi Yonesu El segundo tease trailer está enfocado en los personajes Asui Suyu y Momo Yayorosu Y el tercer video nos muestra a Eijiro Kirishima y Denki Kaminari El anime se estrenará el primero de abril Sin embargo el 25 de marzo se estrenará un capítulo especial que cuenta anécdotas anotadas en el cuaderno de notas de Midoriya También se filtró esta semana la posibilidad de que esta temporada cuente con 24 capítulos Esto se dio a conocer ya que la distribuidora francesa Kase ha listado la duración de esta segunda temporada Que contará con dos temporadas de anime concretamente dos lanzamientos físicos de la segunda temporada Cada uno de 318 minutos de metraje El cual es el tiempo correspondiente a una temporada de anime De momento solo es una filtración Y sus creadores no han confirmado estos detalles Aunque cabe destacar que es lo más lógico que tenga un total de 24 capítulos Ya que el personaje Stein, este que deberían estar viendo en pantalla ahora Apareció en el capítulo final de la primera temporada antes del anuncio de la segunda temporada Este personaje sale en el arco que viene después del festival deportivo Obviamente me hago referencia del manga Recordar que el festival deportivo es el arco que cubre estos primeros 13 capítulos de la segunda temporada Por lo que se espera que la presunta segunda parte de esta segunda temporada Cubra el arco donde Stein aparece Y para terminar con la noticia Para los que leen el manga Este viernes no hubo capítulos debido a problemas de salud del autor Y se espera que se retome este viernes 10 de marzo Todo dependiendo de si está bien de salud el autor Esperemos que así sea Fecha de estreno y trailer de Shingeki no Bamook Vinger Soul Shingeki no Bamook Vinger Soul Segunda temporada de Shingeki no Bamook Genesis Tiene nuevo tráiler Además, la WEI también confirmó que se estrenará el 8 de abril en Japón El opening estará interpretado por el grupo ZIN Y se titula Leading End Y Daoko se encargará del ending Titulado Heikei Goodbye Sayonara Los dos temas los podemos escuchar en el video Primero escuchamos el ending Y luego el opening en el respectivo trailer La segunda temporada de Betoom depende del juego de móviles Masayo Hayashi, productor del juego de paramóviles Betoom Online ha prometido durante un evento de presentación Una segunda temporada del anime Betoom Si el título para móviles alcanza los 5 primeros puestos de aplicaciones con más ingresos en Japón No Games No Life revela nueva imagen y teaser de la película La web oficial de las adaptaciones animadas de No Games No Life Ha presentado un teaser trailer e imagen promocional de la película No Games No Life 0 La página también ha confirmado que la cinta se estrenará este año en Japón Sin más, nos vemos